Todos tenemos una idea de lo que es el amor. Pero solo bastan 15 segundos para que todo cambie por completo. Lo siento mucho. Atlas. Lil y Bloom, ¿cuánto tiempo? Sí. ¡Rail, espera! No. Rail, éramos unos críos. Ya ni me acordaba de él. ¿Lo quieres? Te quiero a ti. No te he preguntado eso. Si un día tuvieras una hija y te dijera que la persona a la que ama le hace daño, ¿qué le dirías?